a la redonda temas desde todos los ángulos a la redonda con el equipo de la revista jefao muy buenos días amigos este es su programa a la redonda y tenemos como cada fin de mes tenemos un tema de esta revista que se llama la alimentación azteca la mejor del mundo que esto fue publicado ya hace algún tipecito en el año 2012 octubre noviembre de 2012 y como es costumbre vamos a comenzar leyendo uno de los primeros párrafos del artículo alimentación azteca la mejor del mundo la alimentación azteca la más completa saludable y mejor del mundo que explica el notable desarrollo cultural científico y técnico que alcanzaron nuestros antiguos mexicanos sin lo cual no hubiera podido lograr el balance dietético que les proporcionaba su sabia combinación de granos como el nixtamal de maíz frijol chilla y amaranto como es costumbre el día de hoy nos acompaña nuestro amigo el ingeniero Saucedo que tal Francisco buenos días muchas gracias nuevamente por la invitación y este tema de la alimentación azteca la mejor del mundo vamos a descubrir que los avances que tuvieron nuestros antiguos mexicanos y que fueron los logros a nivel social que les permitió tener una alimentación balanceada y de gran valor así es y vamos a comenzar con un asunto bueno de hecho es con el título mismo del artículo la alimentación azteca la mejor del mundo bueno porque podríamos considerar que la alimentación azteca es la mejor del mundo sin caer en un eufemismo o en algún chauvinismo o ingeniero bueno aquí a mi me gustaría empezar esta interesante charla partiendo de de un principio que tenían los antiguos mexicanos los aztecas y de un bello poema del señor Nezahualcóyotl para ir entendiendo mejor este tema el hombre no tiene derecho a matar al hombre es un principio que se existe en el derecho mexicano en el cual todos los todos los individuos tienen derecho a la vida se había llegado a ese nivel y el segundo el que hablaba del poema del señor Nezahualcóyotl que dice amo el canto del sensontle pájaro de 400 voces amo el color del jade y el embriagante perfume de las flores pero amo más a mi hermano el hombre estos 12 textos quise leerlos en razón a que no solamente el aspecto de la alimentación hace que una sociedad avance sino que debe haber muchos otros elementos que deben de estar compuestos y que la alimentación es uno de los pilares fundamentales ya que si no tenemos una alimentación adecuada pues esta sociedad no puede avanzar de una manera armoniosa lo que implicaría de que se darían casos como en la actualidad que hay sectores que tienen un gran poder económico acceso a muchas cosas alimentos de buena calidad etcétera pero hay otros grandes sectores que no lo tienen que viven apenas o sobreviven si podemos llamarle de esa manera y que trae como consecuencia pues un desequilibrio social violencia ignorancia explotación entonces en el magno imperio azteca la alimentación tuvo una gran preponderancia pero con un como un soporte en el avance social si de hecho hay una una leyenda bueno la leyenda más común que conocemos de los antiguos mexicanos es en relación a la creación de esta humanidad para ahorrar un poquito de historia de acuerdo con la alegoría de la creación del quinto sol incluso está en el popol también menciona algo al respecto esta sociedad contemporánea está hecha de hombres de maíz o esta es una sociedad de hombres de maíz y esto además de ser una alegoría es una puede ser constituirse como algo científicamente real una de las cosas que hoy en día está en boga es que se le pone sumo cuidado a tener un control estricto sobre lo que son llamados los productos transgénicos o modificados genéticamente de hecho se pone tanto énfasis que al menos los gobiernos de muchos países lo que hacen es tener muy muy controladas las las parcelas que contienen estos cereales modificados genéticamente tanto control que son monitoreados semana tras semana mes tras mes con el fin de que no proliferen estas plantaciones no proliferen en otras partes porque se ha demostrado y se ha observado mediante estos monitoreos que estos organismos modificados contaminan otros otras parcelas digamos de silvestres o naturales lo que ocasiona un deterioro de hecho esta es una de las cuestiones por las cuales grupos de productores de maíz de todo México por ejemplo y principalmente de los países de Oaxaca aquí en México también se han dado a la tarea de procurar ponerle un no un freno pero si tratar de cuidarse extremamente de esta de este asedio incluso ellos comiendan sacaron un documental el año pasado que estuvo pasándose en salas de arte que en este documental lo que hacen es demostrar y poner evidencias de lo que pasaría si el maíz modificado genéticamente comienza a expandirse y sustituye al maíz tradicional lo que ellos consideran así resumiendo es que si el maíz tradicional cae fenece o es desplazado por el maíz modificado genéticamente dicen ellos la humanidad se acaba esta afirmación interesante tratando de relacionar con las leyendas antiguas pero también tratando de relacionar con lo que científicamente está comprobado de lo que es el maíz el maíz es una planta que tiene muchas cualidades una de las principales es que soporta salinidad extremas soporta concentraciones de elementos radioactivos extremos al grado de que si hubiera una confrontación ojalá que nunca pase ojalá que no pase una confrontación el maíz sería el único alimento que pudieran sembrar la gente sobreviviente pudieran sembrarla y estaría libre de radioactividad y además ese mismo maíz serviría para ir desalinizando las parcelas ahora porque digo desalinizando porque se sabe que cuando hay una conflagración de este tipo donde hay explosiones nucleares se transforma el suelo a un suelo salino entonces se tiene que sembrar maíz y principalmente el maíz de color azul para que estos suelos salinos se conviertan en suelos fértiles es decir se tiene que recuperar el suelo es una técnica de recuperación y restauración de suelos entonces vemos que el hecho de que el ser humano pueda disponer de un alimento que además que le beneficia a él es decir le nutre además beneficia al medio ambiente y además en caso de guerra como hemos comentado pudiera ser capaz de ser la única fuente de alimentos se sabe que la alimentación del mexicano en general es en base a dos a tres aspectos básicos o sea el maíz el frijol y el chile eventualmente calabaza pues con estos con estos pocos este suplementos alimenticios afortunadamente el mexicano no ha perecido de desnutrición y mucho menos de hambre y sin embargo estos elementos tan sencillos fueron quizás diseñados o quizás seleccionados por los antiguos sabios mexicanos para poder ser la base alimenticia de toda una nación y sabemos por las evidencias arqueológicas que este alimento que el maíz ha dado la vuelta al orbe México se sabe que se considera como el centro el centro de dispersión mundial o sea el centro de origen del maíz es México ¿por qué? simplemente porque aquí existen la mayor variedad de especies entonces vemos que no es una cuestión nada más de eufemismo o de creer que porque estamos nosotros hablando de México ya decimos que es la mejor no tiene un sentido práctico y un sentido que es para beneficiar a la gente para beneficiar a todas las personas a todo el género humano no solamente con un aspecto meramente comercial de que estamos hablando de que la gente debe de comprar maíz mexicano no sino que realmente el maíz es necesario para toda la humanidad para que se alimente y viva sana muy bien pues si mira como mencionas el maíz como un elemento fundamental y otros más que iremos mencionando a lo largo de la charla en cuanto a sus propiedades y beneficios que ha traído no solamente como decías no solamente a nuestras poblaciones nativas de América sino a todo el mundo pero también aquí me gustaría poner un contexto histórico en cuanto a las sociedades que existían las sociedades contemporáneas en la época del imperio azteca o los imperios de Anáhuac y que qué es lo que vivían ellos en ese entonces y esto va a un sentido también porque no solamente la alimentación es su base fundamental de una sociedad pero también el aspecto de la salubridad o la higiene para que una sociedad pueda crecer eso es fundamental y aquí pues sabemos que la Europa del siglo XV se dio en el año de 1347 lo que es la peste y que prácticamente desapareció un tercio de la población europea Felipe VI de Francia pues se vio preocupado por esta situación y mandó hacer una investigación a la Universidad de París para saber cuáles fueron una de las causas o cuáles fueron las causas que propició esta epidemia una de ellas lo que llegaron a la conclusión era de que la gente se bañaba con agua caliente y que los poros se abrían y que estaban más expuestos a las infecciones a partir de ese momento los baños públicos y los baños se empezaron a cerrar en Europa y sabemos que hubo muchas otras consecuencias graves ahora otro aspecto de la misma Francia pero ya más en el año de 1638 a 1715 cuando en la época en que vivió Luis IV perdón Luis IV un dato interesante en el aspecto de la higiene pues es que él solamente en toda su vida que vivió hace 77 años y en el poder estuvo 72 de acuerdo según a los datos históricos se bañó dos veces esto también nos deja entrever pues una situación de la clase dirigente que no eran muy proquibles a la limpieza por sus creencias de lo que sea y en un artículo que por ahí vimos de la autora Catherine Asenburg que en inglés dice Dears of Unclean que quiere decir la suciedad sobre la limpieza ella menciona que los españoles se lavaban los dientes pero se los lavaban con orina entonces este que otro dato interesante que da es que los pobladores de Londres aún bebían el agua contaminada del Támesis hasta 1854 entonces más o menos estábamos hablando después de la caída del Magno Imperio Azteca de más de casi 400 años en donde las prácticas higiénicas en Europa pues no eran muy este muy arraigadas entonces qué es lo que que no sé con esto qué tiene que decir con la parte de la alimentación pues si no tenemos una una plataforma de salud pública en la cual permita a los individuos tener la certeza de que no va a entrar una epidemia en la población pues menos se van a estar preocupando de tener una alimentación sana caso de las sociedades de Europa y aquí sí me gustaría entrar en un aspecto que se maneja muy actualmente que es el tema holístico el tema holístico lo vemos que se lo ve en forma integral viene de la palabra griega holos que es todo entero y que en su un concepto o una descripción de este de este concepto dice que el todo trasciende a la suma de sus partes destacando la importancia de la interdependencia de estas por eso hablamos al inicio de la alimentación y ahora en un tema de la salud y esto a que nos lleva a los hábitos que tenían de salud o de higiene nuestros antiguos mexicanos cuáles eran los comentaristas mencionan que se bañaban diario su higiene personal era estricta por ejemplo ahora haciendo una comparación con los reyes de Europa el señor Moctezuma se bañaba hasta dos veces al día y a su vez cambiaba su vestimenta lavaban sus dientes con centríficos centríficos perdón naturales en la cual también usaban jabones naturales que le llaman plantas de tipo saponarias y esto donde se encuentra pues en el códice badiano ahí está toda esa información había baños terapéuticos que actualmente son los temazcales y otros muchos que tal vez cayeron en desuso y que por qué esta parte de ponderar la higiene la higiene personal la higiene de la población en general una ya lo vimos como tomando como referencia a los europeos de no tener problemas de epidemias epidemias llegaron a la conclusión que eran epidemias por una mala este mala higiene pero sabemos que en el mundo de Anáhuac se conocía un aspecto del concepto dual cuerpo alma o sea nosotros es un todo o sea por eso me atrevo a decir que ellos ya manejaban un concepto holístico lo que actualmente está muy de moda pero no pero nosotros como manejamos el concepto holístico en la actualidad pues como una iniciativa de algún grupo de personas que a veces los llegan a tachar de excéntricos de locos pero no como un aspecto de institución a nivel gobierno sin embargo el imperio azteca lo hacía a nivel gobierno o sea a nivel imperial la gente tenía que tener una alimentación sana y tenía que tener higiene y además creaba las infraestructuras que eran sabemos que había drenajes había agua potable había producción agrícola suficiente para que toda la población pudiera tener acceso a la alimentación porque de qué me sirve que yo diga ah si me tengo que alimentar como la actualidad pasa tengo que alimentar bien tengo que eso pero los precios de los alimentos llamados adecuados para el ser humano son prohibitivos para la población en general salvo algo que tenga un poder económico suficiente puede tener acceso sin embargo en el magno imperio azteca eso no pasaba toda la población lo tenía acceso y como lo hacían pues con métodos adecuados de cultivo un concepto que ha trascendido nuestras fronteras y que se sigue utilizando en nuestro país y en muchos lugares del mundo el concepto de la milpa la milpa donde es un pequeño ecosistema por llamarlo así pensando vamos a tratar de imaginarnos que una persona tuviera su milpa porque así nos hacen pintar o nos pintan a nuestros antiguos mexicanos que toda la gente tenía sus milpas podemos ir más allá de ello eran sistemas agrícolas complejos en los cuales abarcaban miles de kilómetros cuadrados de áreas cultivadas pero ahí a lo que voy es que aplicaban ese concepto llamado holístico ¿por qué? porque la milpa cultivaban el maíz el frijol la calabaza el chile en una simbiosis en la cual ya había sido un estudio previo de cómo deberían de interaccionar pero no solamente había la milpa para lo que tradicionalmente nos han dicho hay la milpa para lugares en zonas como la península de Yucatán había la milpa para la zona del desierto etcétera adaptaban esos cultivos o esos pequeños ecosistemas o esos ecosistemas de tal manera de que fueran productivos en cualquier lugar por eso no existía la hambruna por eso no se daban esos problemas entonces esto ¿qué es lo que llevó? pues a que nuestros mexicanos tuvieran unas características físicas que fueron invidiables en muchos lugares hay relatos en donde en lo que es en la península de Yucatán donde decían que colgaban a las mujeres por su belleza porque no querían que se mezclaran con los españoles en el caso por ejemplo de Clavijero describe que el mexicano antiguo era una persona muy bien proporcionada no había gente contrahecha o sea que tuviera deformidades físicas no había raquitismo poco no escupían no padecían catarros o sea estaba hablando de que la gente era sana en términos generales gracias a una alimentación adecuada que tendía al vegetarianismo y por qué no decirlo a lo mejor era 100% vegetariana por la cantidad de productos naturales o vegetales perdón que que da México o el continente americano actualmente y que además les permitía tener una una aspiración volviendo al tema de un cuerpo cuerpo alma una una aspiración mucho más este más allá del simple estar bien físicamente de un cuerpo un cuerpo y un cuerpo lo que un cuerpo que se puede un cuerpo Gracias.